Hay unas responsabilidades legales para cada institución. El municipio también tiene sus funciones específicas de hacer. Agua potable, alcantarillado, vialidad urbana y suburbana, y equipamientos, parques, cubiertas, cosas de esas. En las competencias del municipio no están las vías rurales, no están. Pero nosotros, para ayudarles, les pedimos a la prefectura, denos la concurrencia. El tema de la prefectura, su competencia principal son las vialidades rurales, intercantonales, el tema productivo, el tema ambiental, es su competencia. Bien, aquí en el centro también la población, ¿qué? El alcalde no hace nada, los concejales no hacen nada, y han oído ustedes el reto, cómo nos deja acabando. ¿Por qué? Porque nosotros buena parte de los recursos investimos en el campo. Pero finalmente, como digo, ya no podemos más hacer así tan solos, porque no hay ni la plata, no hay los equipos suficientes. Por eso que en días anteriores he estado ya planteando la señora prefecta con oficio, solicitando, siempre de una manera respetuosa, que nos atienda ciertas necesidades que es la misma competencia de la prefectura, que creemos que es fundamental, que en el presupuesto de este año 2022 ingrese y conste, porque el día de mañana a las 3 de la tarde se aprueba el presupuesto. Y si no se incorpora en el presupuesto de este año, de este 2022, olvídense, porque el presupuesto del año que viene es prorrogado, es decir, el presupuesto que se apruebe, tanto municipal, tanto la prefectura, sirve casi para dos años. Entonces, lo que no se puso para el año que viene, se reclamará de aquí con el otro prefecto. Se considere dentro del presupuesto de la prefectura de la SUAI para el año fiscal 2022, la conclusión de los trabajos de la variante de la vía Girón-Curiquingue-La Ramada, que permitirá conectar los cantones de Girón y Nabón y que se dé mantenimiento una vez al año de esta importante vía. Hace, no sé si es 8, 10 o 12 años, se tapó eso y hasta la fecha se quedó ahí. Las competencias van direccionadas precisamente para la prefectura, estamos conscientes de que ellos tienen la competencia. La vía Girón-La Ramada fue rehabilitada, como se dice, un 80%, pero no se llegó a cristalizar lo que estaba planificado y a unirle a la vía Loja. Se lleve a cabo el convenio de concurrencia. Necesitamos urgente ese convenio porque tiene que irse como un requisito al Banco del Estado, porque estamos sacando un crédito para tener otra moto niveladora, una volqueta grande y una excavadora, para que con el fin de poder atender un poco más. Informar la fecha y el día que ingresará la maquinaria del gobierno provincial de la SUAI para iniciar los trabajos de mantenimiento vial en las comunidades periféricas, cuatro semanas, la Asunción, tres semanas y San Gerardo, tres semanas. Quedamos, incluso nos hicieron trabajar desde la entrada del Colegio Alejandro hasta el Pongo. Hicimos casi como se hizo para el Curitingue. En San Chamos, todo quedó lindo en verano, porque a mediados de noviembre ya mandamos la maquinaria para lastar. Llegó noviembre, llegó diciembre y no mandaron, y lluvió y ahora está hecho lodo. Para el mantenimiento vial de la vía Portete-Santa Marianita y la vía Zapata-Chetaxi-Laure. Y eso ya vamos a algunos meses que no se firme ese convenio para que nosotros podamos atender en esos mantenimientos. Más bien, es poco, pero yo creo que lo suficiente como para el año que viene y el siguiente año podamos tener cierta relativa tranquilidad de que estamos respaldados con la prefectura, principalmente la vía Curitingue y esa vía que debe solucionarse y abrirse. Eso nos hace tanto bien a nosotros. Y que nosotros podamos atender estas vías que están acá de Santa Mariana hasta El Verde y de Zapata hasta Chetaxi. Y esas cuatro semanas que viene maquinaria, más nuestra maquinaria, podamos tener lo suficiente para atacar a los lugares más complicados o difíciles que estén y dejar arreglarnos lo que más podamos.